Hoy uno vamos a hablar del libro Tuya y Mía, Historias de Fútbol y Amor. Tenemos aquí en el piso a la creadora de este libro, a la periodista y secretaria de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Silvia Pérez, y a una de las protagonistas de este libro, a mamá de Agustín y esposa de Osvaldo Canovio, Verónica Gravis. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. En realidad, esposa de Osvaldo y mamá de Agustín. Ah, ¿lo dije al revés? ¿Lo dije al revés? No, no me di cuenta. Perdón. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá y acompañada por Verónica. Y le quiero mandar un beso grande a Nadia, que ella fue la presentadora del lanzamiento del libro el sábado pasado y estuvo muy lindo, o sea que un beso grande para Nadia. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo se te ocurre escribir Tuya y Mía y dejar de lado un poco? O ir por otro lado y justamente ir con ellas, ¿no? Y dejar al futbolista. Bueno, porque yo creo que ellas son muy importantes en la vida del futbolista. La familia es un sostén importantísimo. Cuando llega la hora de irse al exterior, cuando llega la hora de un mal resultado, cuando muchas cosas es la familia y las mujeres, sobre todo las que sostienen. Es ese hombro, esa oreja, esa escucha, ese consejo. Y además me gustó contar esta otra cara de estas mujeres, que la gente cree que se van al exterior con el marido a jugar acá o allá. Y que están todo el día de compras, ¿no? De compras, llenándose de dinero, que tiene una vida de hadas, digamos. Y en realidad ellas dejan todo su vida, sus estudios, su familia, sus amigos, su trabajo para irse a vivir y acompañar la vida del otro. Y muchas veces están solas porque él está concentrado, está viajando. Y a veces en un país con un idioma diferente, con una cultura diferente. Y a veces se puede, me imagino, ¿no? A veces se puede viajar inmediatamente y a veces no, hay que esperar un tiempo. Y además después nacen los hijos y están solas. No tienen un abuelo o una abuela que dé una mano. Obvio, pueden ir un tiempito, pero no viven ahí. O sea, la vida no es tan fácil como la gente cree. Por eso me gustó hacer estos relatos y esas entrevistas con estas mujeres, que son las verdaderas protagonistas. ¿Fue difícil de convencerlas? Algunas sí. Opa, y miráte para el costado, Verónica. No, no, Verónica. No, Verónica. Yo a Verónica una vez fui a hacerle una nota a Agustín a la casa. El 2017. Yo qué sé, cuando. A hacerle una nota a Agustín en la casa y le dije, mirá que voy a escribir un libro sobre mujeres y vos vas a estar. Le dije, ya hace tiempo. O sea, que te anotaste todo en un libro. Y enseguida te gustó la idea de estar. ¿Qué te gustaba de que se cuente este otro lado de la historia? Primero me gustaba que sea ella, porque la apreciamos mucho en casa. Osvaldo la conoce toda su carrera. Y bueno, cuando fue a casa me lo comentó. En el 2017 le fue a hacer una nota a Agustín y a Osvaldo, por el sudamericano, la sub-20. Y me lo propuse, me encantó. Era contar la historia de cada persona, de cada familia. Y está bueno. Para vos esto que decía ella, ¿no? ¿Cuánto hay de mito de realidad de lo que se vive y lo que es? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Es verdad que estás mucho solo, criás a tus hijos solos. Hoy lo miro a distancia, digo, estuvo buenísimo criar a mis hijos solos, a dos de mis hijos porque la chiquita ya estábamos acá en Uruguay. Sí, porque todo, hasta un festejo de cumpleaños, decís, bueno, tal, lo hago usted fin de semana, ¿tienen libre o no tienen libre? Si es después del partido, ¿qué ganen? Porque si haces una reunión, es un tema, es todo y nada podés programar. Hay una parte muy interesante, que es llamativa, que lo narra perfectamente Silvia, que es que en un lugar que uno cree que va a ser el más difícil, como China, para usted fue de repente muy positivo porque compartieron mucho más tiempo juntos. Eso es verdad, porque donde nosotros vivíamos era un complejo gigante, que ahí mismo entrenaba, entonces decíamos, a ver, ¿dónde está practicando? Y allá íbamos con los chiquilines, el agua, y allá nos íbamos, no entrenaba con él, obvio, pero cuando estaban estirando se metía con los jugadores, fue cuando más acompañados y en familia estuvimos. Porque se concentraba poco, además. No, pero viajaba, porque en realidad tenía una semana ahí y otra semana cuando viajaban, porque es muy grande, China, obvio. Pero cuando estaban de local no concentraban. ¿Pueden contar la historia de amor? Porque es para una película. A mí de estas, todo el mundo me dice, ¿cuál historia te gustó más? En realidad todas son diferentes, todas son preciosas para mí, pero a mí lo que más me gusta es el inicio, cómo empieza el amor, ¿no? Y ellos eran del mismo barrio, él era unos años mayor que ella, ella ya era grande con esas musculaturas. Sí, la misma altura tenía que ahora. Ella era una niña flaquita, chiquitita, y él le decía, te voy a esperar, me voy a casar contigo. Sí. ¿Y sucedió? Contálo vos, Verónica. Somos del barrio de toda la vida, vivía frente a la casa de mis abuelos, jugaba con mis primos, la fiesta después de las 12 venía a la casa de mis abuelos, la familia de él me conoce de que nací, y siempre cuando estábamos, yo los 12 años de hace tantos años, eras una niña, ¿viste? Era chiquitita, bueno, como ahora, no soy muy alta. Y él me decía, cuando crezca yo me voy a casar contigo, me decía. Y tu suegro también, ¿no? ¿Eh? Tu suegro que arreglaba televisores. Mi suegro que arreglaba los televisores, iba a mi casa y le decían, a mi nuera no la reten. ¿Verdad? Este, bueno, se dio. ¿Y te esperó? ¿Cumplió? Me esperó. ¿Y vos también lo esperaste? Sí, a los 16 años míos y a los 21 años de él, no ser noviamos. ¿Y a qué edad te se fueron a vivir por primera vez, Alex? Bueno, estuvimos dos años de novios, a los 18 años me casé, y nos fuimos a los tres meses que yo cumplí. No, casi 19 años cuando nos fuimos. A los tres meses que nos casamos, nos fuimos. O sea, no nos casamos porque él se iba. Claro. Nos casamos porque queríamos estar juntos, vivir, yo qué sé, eran otras épocas. Pero te das cuenta, a los 19 años se fue... Una niña. Una niña. Ahora me pongo a pensar, tengo una hija, la más chica tiene 19 años. Tengo Agustín de 26, Joaquín de 23 y Vale de 19. No, no se me ocurre. Claro. Pero bueno, es otra vida totalmente. Por ejemplo, Lorena, la esposa del Ruso Pérez, que es otra de las protagonistas del libro, me contaba que cuando se casaron eran los dos unos niños malcriados, ninguno sabía hacer nada en la casa, llamaban a las madres para que vinieran a ayudarlos a limpiar, a hacer la comida, y cuando nació el niño, enloquecieron y también llamaban a la madre, a la abuela. Es más, cuando se fue por primera vez al exterior, le pidió a la madre del Ruso que la acompañara, porque ella no podía hacerse carga, eran unos niños, o sea, y bueno, y hay que madurar de golpe. Así como el futbolista madura de golpe, creo que sus compañeras también tienen que ser. ¿Por qué tú, ya y mía? ¿Por qué tú, ya y mía? Y bueno, tú, ya y mía. Y en el centro del corazón, en el centro del corazón. Sí, a mí la tapa del libro me gustó mucho, es la editorial Random Penguin House, Nico Brescia fue el que hizo la tapa, y me parece re original, porque es una cancha de fútbol, y en el medio, en lugar del círculo, está el corazón, porque son historias de fútbol y amor, de amor y fútbol. Silvia, ¿y de las historias qué tienen en común todas? Aunque con diferentes edades y diferentes historias. Y yo creo eso, ¿no? De tener que vivir la vida del otro de alguna manera, porque también hay algunas que vivieron la vida al revés, por ejemplo, Miska, la esposa de Gargano, hizo al revés. Ella se vino a vivir al Uruguay, no es una eslovaca, que hizo al revés que las demás que se fueron al exterior. Elisa, la ex-exposa de Daniel Fonseca, también se vino a vivir a Uruguay. Ella es una napolitana, que era una adolescente del liceo cuando se enamoró de Daniel, que era el ídolo del Napoli en ese momento. Y se vino después para vivir acá. O sea, está la historia de Juan Alves, que siempre la resalto, porque es diferente a las demás, porque Juan nunca salió al exterior. Jugó siempre en equipos chicos, menos un año que jugó en Peñarol, y salió campeón uruguayo, y él y su esposa se conocieron en Casavalle. Eran los dos de Casavalle. O sea, es una historia diferente, pero muy linda también. Y está la historia de la mujer de un árbitro, que también me gustó incluirla, porque, bueno, también la pasan mal las mujeres de un árbitro. Sí, claro. Y eso es tan psicológico, ¿no? De estar ahí cuando las cosas no salen tan bien, ¿no? Cuando hay que estar como, bueno, saber cómo sostener al otro. Y a la familia, ¿no? Que me imagino que es un desafío. Es que yo creo que la presión laboral, uno trabaja en la oficina, no tenés la presión de todo el mundo que habla de vos, o es la presión de ganar. Es difícil, pero yo creo que la parte emocional de la familia, la contención, es fundamental. Ahora vos lo viviste como esposa y ahora como madre. Es diferente. Es diferente. ¿Sufrís más como mamá? Obvio. Primero que creo que cuando era joven, era muy joven cuando yo estaba con Osvaldo. Entonces como que sos más inconsciente. Claro. No existían las redes sociales. También, claro que se amplifica todo. No existían las redes sociales, que para mí es terrible, son terribles, a pesar que no leo nada. Pero eso es... Sí, sí, pero te llega. De algún lado te llega y llega. Estás 24 o 7 en contacto con la opción. Y eres más inconsciente. Yo ahora estoy pendiente. Si se cae, ¿qué le pasó? Antes como que, no sé, se pegaba en la cabeza. Claro. No sé. Y también sentías que de repente, más allá de Osvaldo, que es ser tu compañero, de repente, como madre en este caso, como padre, sentís que tu hijo necesita más el consejo, ¿no? Decís que, porque aparte ya lo viviste. Entonces, ojo, ¿por qué por ahí? Ya tiene experiencia. Ya tiene experiencia. Igual ahí es mucho el papá. Sí. Porque las mamás somos más, ¿viste? Es diferente. Sí, sí. El papá es más el equilibrio. Claro. ¿Viste? Nunca cuando estamos muy contentos de estar muy contentos, cuando estamos muy tristes, muy tristes, tener el equilibrio es fundamental. Por eso... Y Agustín de chiquito, ya con poquitos años, le decía que iba a jugar en el exterior. Sí, siempre. Él todo, lo que se ponía en la cabeza, era así. Desde cuando ni siquiera estaba en primera división, me decía, mamá, yo voy a estar en el Subamericano Sub-20. Yo le decía, pero Agustín, ¿cómo vas a estar si todavía no estás en primera división, que requiere mucho eso? Voy a estar. Y cuando le pasó lo del tobillo, dijo, me tengo que preparar para ir al Mundial. Es todo así él. Su cabeza es, gracias a Dios, es muy fuerte y lo que quiere lo logra. Eso que ustedes le preguntaban a ella de si es diferente ser la madre que la esposa de un futbolista, lo mismo me decía Paola, la esposa de Sebastián Abreu, otra de las protagonistas del libro, que se mudó 20 veces. Sí, sí, le habrá pedido. Imagínate. Basta. ¿Por qué me casé con Juan Álvarez? Que no se movió. Para mí me estoy cansado, jefe. Pero ella también me decía que ella cuando veía jugar a Sebastián, no se preocupaba porque siempre lo vio como un superhéroe, pero en cambio con el hijo Diego, que también es futbolista, lo ve caer en la cancha y enloquece. Yo creo que lo que uno siente por un hijo es bien. La fragilidad y la protección, claro. Yo creo que después que pasan algunas cosas en la cancha, después te empieza a dar miedo. Al principio, bueno, Agustín, lo fracturaron en cinco, todo alrededor la parte de los ojos. Toda la cara en Peñarol. Al principio, cuando salió de todo eso, que jugaba primero con una máscara, y las primeras jugadas eran, ay, que no le peguen en la cabeza. Ay, se cayó, se pegó. Y después lo vas perdiendo. Está corriendo al lado de él. Verónica, ¿y cómo viviste esa hora en la actualidad con el nuevo director técnico de la selección, ese encuentro, desencuentro con Bielsa? Bueno, sinceramente, mucho alivio después que pasó todo, a pesar de las consecuencias que podían venir. Orgullosa de mi hijo por los valores. Y lo que pasó lo dijo a quien se lo tenía que decir en su momento. Así que lo que tenemos como familia es alivio y mucho orgullo. No sabíamos que le iban a preguntar eso. Ya nos imaginamos que le iban a preguntar eso. No pasa nada. Uno, si dice las cosas con la verdad, nosotros dormimos tranquilos con la almohada. Sí, sí, eso es lo fundamental. En paz. Y tenemos alivio. Esa es la palabra, alivio. Ahora que la ven a Verónica, tan linda, ven a quién salió Agustín tan lindo. Que me perdone Osvaldo, Osvaldo también. Osvaldo también es Pintún. ¿Te quedaron historias por contar? Me quedaron mujeres que no quisieron participar. La esposa de Cavani, por ejemplo, me pidió mil disculpas, pero me dijo que ella era un perfil muy bajo, que no quería. Y yo le dije, no es una nota, es un libro. No, no, te agradezco, pero no. Está, yo respeto. ¿Y cómo lograste sacar el chip de algunas? ¿Te costó un chip de decir, bueno, digo esto hasta aquí nomás? No, no, nunca me dijo esto, no lo pongas. No, nunca, nunca. También a la de Tony Pacheco, Valentina, que la conozco, porque le hice muchísimas notas a Tony. Fui a su casa mil veces y me encantaba, porque siempre tienen una... Yo soy muy de los animales y ellos siempre tienen una cantidad de perros que rescatan. Tony va por un lado, ve a un perro, lo lleva para la casa. Dicen que siempre tiene comida en el auto. También. Rescata a los perros, después los colocan, todo. Y él un día me contó en una nota que a él no le gustaban los perros, que fue ella que le transmitió todo ese amor por los perros y cuando estaban en Europa después se trajeron un perro. Y yo quería que ella me contara esa historia, me parecía preciosa, pero Valentina tampoco quiso. Y bueno, está. Para las dos, queda para la... Sí, queda para una próxima después de ver este libro. ¿En todas las librerías ya? ¿Ya está? Sí, está en todas las librerías. La presentación de Nadia, espectacular también. Sí, Nadia, divino. Es un libro muy ágil. Se cuenta mucho en la historia de Verónica en unas pocas páginas y es como una montaña rusa en la que pasan muchísimas cosas lindas, ¿no? Que creo que también está bueno para el que va al fútbol, el que se apasiona con el fútbol, entienda este lado, que a veces no conocemos. Además, varias de ellas cuentan cuando en el estadio tuvieron que ir y enfrentarse a un hincha que estaba diciéndole todo a su esposo, que era el técnico, le estaban diciendo de todo. Imagínate el juez. No, tu mujer está en este momento. Ya sabemos lo que le dicen. Y fue y le hizo así, la esposa de Gregorio Pérez, le hizo así, dijo, soy yo la esposa de Gregorio, estoy acá. Decímelo a mí. Claro. A ver si te atreves. Un señor, Gregorio. Ahí no hay equilibrio. Ahí no hay equilibrio. El hincha desapareció. Tiro bomba de humo. Gracias a la vida, Verónica. Éxito. Éxito. Vamos a la pausa, ya venimos. Pausa, dale.